Música Servicios informativos de Navarra Televisión Así desfilan las tropas del ejército imperial y el ejército español y sus aliados desde la ciudadela de Pamplona hasta la plaza consistorial para ser recibidos por representantes municipales. Pamplona viaja al pasado este fin de semana para recrear el final de la Guerra de la Independencia. Nosotros somos de artillería española, las tropas aliadas... No, no, hoy nos ha tocado de tropas aliadas, de artilleros españoles. Los franceses están ahí, los ingleses andaron un poco por otro lado y aquí estamos a recrear la batalla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el impulso de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Pamplona, además de recordar este importante suceso histórico, quiere fomentar el interés turístico por las murallas de Pamplona. En Seida retrocedemos de nuevo hasta 1813, en un día que nos dejan más titulares. Yolanda Barcina defiende que UPN debe ofrecer y hacer posible el acuerdo, pero sin perder el pulso y sin precipitarse ante un PSN, según Barcina, desorientado. Durante el Consejo Político de los Regionalistas, la presidenta anunció que se suman a la manifestación de las víctimas del terrorismo, que se celebrará mañana en Madrid. UPN siempre estará con las víctimas. UPN jamás va a traspasar esa línea roja que nos separa de aquellas fuerzas políticas que tan comprensivas han sido durante décadas con los encapuchados. Y el vicesecretario general de Estudios del Partido Popular, Esteban González Pons, también ha hecho esta mañana en Pamplona un llamamiento para atudir a la manifestación por las víctimas y ha asegurado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado en sentido jurídico y en todos los sentidos al derogar la doctrina a paro. Y en Navarra unas 30.000 personas padecen alguna enfermedad rara y por eso afectados por patologías poco frecuentes y sus familias se reúnen en Pamplona para hacer más visible su situación y sensibilizar a la ciudadanía. Y los más de 10 litros por metro cuadrado que cayeron ayer por la noche en Pamplona en 10 minutos nos dejaron en la Rochapea imágenes como estas. Afortunadamente después de la tormenta llega la calma y también el frío. Esta vez no hay que lamentar daños materiales pero os fraquen ropa de abrigo porque estrenaremos semana con bajada de temperaturas. Y ayer llegó a evaluarte y Trovatore Agao presenta la ópera de Verdi, una de las grandes obras maestras de la música de todos los tiempos, llega Pamplona. Si se perdieron la cita sepan que el lunes tienen una nueva oportunidad. En Deportes Osasuna ha preparado esta mañana el partido ante el Sevilla. El entrenador lleva a los 18 jugadores disponibles. Javi Gracia ha afirmado que el equipo debe mantener la línea defensiva de los últimos encuentros y ser más ambicioso en ataque. Además se ha referido a la posibilidad de que llegue Zongo de la Almería para sustituir al lesionado Sisi. Me parece un jugador que pasa por una situación complicada en su club y que es un jugador con velocidad, con cualidades buenas para jugar de futuro también. Y unas 2.000 personas participaron ayer en la primera edición de la carrera de las murallas de Pamplona. Una prueba nocturna con dos trazados, Roberto Tanco y Gemma Pérez, se impusieron en el recorrido de 20 kilómetros, el más exigente. UPN con su presidenta a la cabeza acudirá mañana a Madrid para participar en la concentración organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los regionalistas muestran así su rechazo a la sentencia europea que ha derogado la doctrina Parot. Yolanda Barcina estará mañana en la concentración de Madrid apoyando a las víctimas del terrorismo. Que UPN se sume de manera decidida a secundar la concentración. UPN muestra así su rechazo a la sentencia de Estrasburgo que ha tumbado la doctrina Parot. UPN jamás va a traspasar esa línea roja que nos separa de aquellas fuerzas políticas que tan comprensivas han sido durante décadas con los encapuchados. Y todo en una semana en la que la presidenta ha calificado también como mala noticia el final del plan de una PEA y acusa de ello al Partido Socialista. Tras ese bandazo que ha dado el Partido Socialista al que ha sometido como tal el acuerdo que se firmó en su momento. Yo no creo que haya muchas regiones ni países en el mundo dispuestos a torpedear un proyecto como el que nos traía la Universidad de Navarra. Barcina dice que trabajarán para que salgan adelante los centros de investigación y asegura que se construirán los de formación profesional. La presidenta mantiene que a pesar de la postura de la oposición, UPN seguirá tendiendo la mano. Ante un partido socialista desorientado nosotros no debemos perder el rumbo. Ante un partido socialista desnortado nosotros no vamos a dar bandazos. Todos contra UPN o a través de esa versión más reciente de Barcina, vete ya, vuelve a ser la única doctrina que une a la oposición. Ante los miembros de su partido, Yolanda Barcina asegura que aún quedan tiempos difíciles económicamente hablando, pero defiende que Navarra es la región europea con menos pobreza. Y el Consejo de Ministros aprobó ayer el Estatuto de las Víctimas, coincidiendo con la semana en la que el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. La norma permitirá recurrir la puesta en libertad de delincuentes si supone peligro para la víctima, pedir también el archivo del caso y acceder a información concreta de su causa, aunque no estén personadas. Así, los afectados podrán conocer el día y la hora del juicio, medidas cautelares, las sentencias o cuando sale en libertad el encausado. El texto da permiso al juez para enviarla a confrontación visual y evitarla con la víctima y cuando el acusado cause terror o humillación. Quien también irá mañana a esa concentración de Madrid en apoyo a las víctimas del terrorismo es el Partido Popular. Su vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, ha estado hoy en Pamplona participando en la Junta Directiva del PP en Navarra. Desde aquí le ha pedido al Partido Socialista que vaya a la protesta para mostrarle a las víctimas que es solidario con su dolor. González Pons ha dicho que su partido irá para mostrar su apoyo a las víctimas y para expresar que el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es injusto. Ha sido un golpe duro, seco, un fallo injusto, pero quiero que sepáis una cosa, ETA no ha ganado nada. ETA sigue estando donde estaba y nosotros, los demócratas, no hemos perdido nada. Y el presidente del Partido Popular de Navarra también ha mostrado su solidaridad con las víctimas del terrorismo y ante los miembros de su partido ha dicho que Navarra necesita recuperar la estabilidad política. Advertimos con preocupación que Navarra no se está recuperando de la misma manera ni a la misma velocidad que lo está haciendo España. En esa recuperación la responsabilidad recae fundamentalmente en la presidenta del Gobierno, en Yolanda Marcina, que es quien debe de gestionar esta situación, quien debe de gestionar el Gobierno y quien debe de agotar las posibilidades de llegar a acuerdos con los partidos de la oposición. Pero no solamente la responsabilidad es suya, amigos y amigas, la responsabilidad también es del resto de los partidos que componemos el arco parlamentario y sobre todo del Partido Socialista, que es quien tiene la llave de la estabilidad. Y el jurado popular ha declarado culpable de asesinato con la circunstancia agravante de ensañamiento al joven de 33 años se ha acusado de matar en Lodosa a José Jiménez Jiménez, de 26 años de edad, con tres disparos de escopeta. Tras cuatro jornadas de vista oral, los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, comenzaron a deliberar el jueves por la tarde y ayer, sobre las seis y media, dieron a conocer su veredicto. Ahora el juez dictará la sentencia por un delito de asesinato. Y según publicado hoy Diario de Noticias, Interior sanciona con tres meses de empleo y sueldo al presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral. La Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra impone la máxima sanción posible al presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral, Raúl Juan de Aburre, por las declaraciones que realizó en el ejercicio de su cargo como representante sindical sobre el montón del encierro del 13 de julio. Ya pidió disculpas por decir que sus compañeros se habían limitado a cumplir órdenes en el no intervenir en ese montón, pero será sancionado si no prosperan las alegaciones que ahora puede plantear contra la propuesta de Interior. Y desarticulados dos puntos de venta de estupefacientes en Navarra. La Guardia Civil ha detenido a tres personas de entre 18 y 57 años en la comarca de Pamplona como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Durante los registros se han incautado de 8.320 gramos de marihuana y 23 gramos de hachís. Y cambiamos de asunto para hablar de enfermedades raras. Las familias con pacientes con patologías comunes han mantenido encuentros con el Departamento del Gobierno para trasladar sus inquietudes. Por un lado, al Servicio de Salud le piden mayor comunicación y coordinación para sus problemas. A Educación le han solicitado, entre otras cosas, la formación del profesorado y los equipos de orientación. Y por último, el Departamento de Políticas Sociales al que reclaman apoyos y prestaciones a las familias. Un representante de cada uno de los departamentos del Gobierno ha acudido al encuentro con la Asociación Gerna. En tener un contacto un poco más directo con la Administración, dado que la situación en sí de las familias suele ser diferente al resto, pues intentar conseguir una cercanía con ellos para que no tengan la sensación de desamparo que tienen. A pesar de la alerta amarilla en la que se encontraba Navarra, la de anoche sin duda fue una tormenta inesperada que pilló desprevenidos a muchos vecinos. En Pamplona se registraron hasta 15 litros por metro cuadrado. Entre esta imagen y esta otra hay 12 horas de diferencia y algún que otro susto. Me dio miedo, pero fue un momento que además no sé lo que ocurrió. Yo decía, ¿pero qué es esto? De repente estaba en el comedor y escuché unos grandes ruenos y luego unas luces y luego de repente un granito fuerte. No sé, aquello parecía el fin del mundo. En Pamplona, entre las 12 menos 20 y las 12 menos 10 de la noche de ayer, se recogieron 11 litros y medio de agua por metro cúbico. Se veía de la ventana un montón de luz, de rayos y hubo mucho viento. La tormenta generó cortes de luz en algunas partes del barrio de la Milagrosa entre las 12 y la 1 y se crearon balsas de agua en algunas calles de la Rochapea. Fue nada más, fue 5 minutos, 6 minutos, no fue más. Y pasó. A algunos, el episodio les recordó a las inundaciones de junio. Si hubiese seguido así, otra vez estábamos con agua dentro. O sea, porque yo no sé qué habrá pasado. Porque fue poquito tiempo, mucha agua, también cayó un poco de piedra, pero es que en tan poco tiempo que la rotonda yo pasé con el coche y es que no se podía y que esto estuviese lleno de agua. O sea, yo no podía aparcar allí, yo tuve que traer el coche hasta donde los contenedores. A pesar del puntual susto, durante este fin de semana, el buen tiempo y las temperaturas agradables van a ser las protagonistas. No obstante, serán los últimos días de tiempo estable antes de la llegada de un frente frío a principios de la semana que obligará ya a sacar los abrigos. Buen fin de semana para un tiempo en Pamplona que parece que va a respetar hasta el lunes y que por lo tanto también va a respetar los actos de conmemoración de la recreación histórica de la expulsión de las tropas francesas de las murallas de la Ciudadela ante el Duque de Washington. El 31 de octubre se cumplen 200 años de la rendición de Pamplona en la Guerra de la Independencia, un suceso que fue el inicio del fin de una contienda en la que liberales españoles y tropas inglesas expulsaron del país a los soldados de Napoleón Bonaparte. Hoy nos ha tocado de tropas aliadas, de artilleros españoles. Los franceses están ahí, los ingleses andaron por otro lado y aquí estamos, a recrear la batalla. Los rindieron los franceses por hambre, tras muchos asedios y muchos que no les llegaban ningún tipo de suministros. Este desenlace tuvo en Pamplona un escenario destacado, ya que la Ciudadela fue uno de los últimos focos de la resistencia francesa. La primera acción de los franceses en la península ibérica fue la toma de la Ciudadela de Pamplona. La historia de la Ciudadela es un castillo de una historia y el episodio de la guerra de la independencia fue bastante curioso en su inicio, dramático al final, pero bastante digno de conocerse y conocerse en toda su magnitud. Para conmemorar esta cita, alrededor de 150 recreadores de batallas antiguas visten de guerra Pamplona para recordar este importante periodo. Está entretenido, sí. Yo soy francés y me parece bien recordar momentos difíciles que se vivieron en esa época. Es curioso, algo diferente en Pamplona. ¿Usted está preparada para la batalla? Totalmente. ¿Tiene los cañones preparados? Bueno, no sé si los tengo preparados. Lo único que tengo yo es el companaje, lo demás nada. Este evento concluye mañana con una simulación de la batalla final y la capitulación en los fosos del recinto fortificado con la salida de los soldados franceses por la puerta del socorro. Y las tropas del ejército imperial y el ejército español y sus aliados han desfilado desde la ciudadela hasta la plaza consistorial para ser recibidos por representantes municipales. Los recreadores se han desplazado a Pamplona desde diversas comunidades autónomas, además de otros países como Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Por la tarde, en el portal de Francia se vivirá la reproducción de un combate en el que los franceses sometidos a sedio intentarán salir de la ciudad. Y antes de los deportes, un último apunte porque la plaza del Castillo se convierte hoy en una gran pista polideportiva con exhibiciones de varias disciplinas hasta las 5 de la tarde. La Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Pamplona ha organizado la jornada Pasión por el Deporte. Hemos visto cómo los pequeños podían jugar al tenis de mesa o al baloncesto, cómo los mayores se entretenían con el spinning y cómo los equipos de los clubes que integran a Edona realizaban exhibiciones de sus deportes. Todas las actividades son gratuitas y abiertas para todos los públicos. Ha sido una iniciativa de los 10 clubes que forman parte de la Asociación el enseñar un poco a la ciudadanía, no solo los que son socios de los propios clubes, sino la gente de Pamplona en sí, pues que vea qué se hacen los clubes, que apoyamos al deporte, que estamos detrás de ello, que los niños sobre todo se animen a los clubes a venir a hacer deporte. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna debe bajarse de la nube que supuso el empate con el Barcelona de la última jornada y dar aún más si cabe en el duelo de mañana en Sevilla. Todos los rojillos disponibles viajan para disputar un encuentro para el que el entrenador aún duda sobre cómo suplir las bajas de la banda derecha. Javi, gracias, claro. Aún no ha decidido cómo jugará el equipo ante la ausencia de futbolistas específicos para la banda derecha, así que las posibilidades pasan por poner a alguien que no es de ese puesto, bien un lateral que adelante su posición o un jugador del centro que se vuelque a un costado. Pues sí que tendremos que buscar otro tipo de soluciones y tratar de exprimir al máximo los recursos que tengamos. El entrenador ha repetido que le gustaría que sus futbolistas estuvieran igual de intensos en defensa, pero que habrá que hacer más cosas en ataque para sacar algo positivo del Pizjuán. No renunciar a la posesión de balón, intentar ser un equipo con algo más de posesión de balón de lo que lo fuimos en nuestro último compromiso y hacerle sufrir también que los equipos que han pasado por el Pizjuán también han tenido sus ocasiones. Los rojillos han alabado a lo largo de la semana el trabajo del entrenador. Javi Gracia ha dicho que solo es parte de su labor. Cuidar los detalles que creo que al final hacen que los equipos ya normalmente ganen y pierdan partidos, pero en este caso, en nuestro caso, creo que todavía más, que tenemos que hilar muy fino. El entrenador también ha hablado sobre la posibilidad de la llegada de Zongo de la Almería. Es que me parece un jugador que pasa por una situación complicada en su club y que es un jugador con velocidad, con cualidades buenas para jugar de futuro también. El encuentro ante el Sevilla de mañana al mediodía lo arbitrará González González. Y los dos equipos navarros jugaron anoche sus partidos de esta jornada. El Ríos Renovables perdió en casa por 2 a 6 contra el Vurela. En cambio, el Magna Sota consiguió una victoria a domicilio y fue un triunfo complicado. Los verdes comenzaron el partido perdiendo por 2 a 0 en la pista del Manacor, pero a menos de 10 minutos del segundo tiempo consiguieron voltear el marcador y acabar imponiéndose por 2 a 4. El Magna Sota es sexto en la clasificación, mientras el Ríos se queda en la décima plaza. Y cuando se han puesto 2 a 0 es cuando el equipo creo que el 2-1 nos ha hecho mucho bien, porque habíamos llegado bastante y no conseguíamos meterla. Y bueno, pues el 2-1 nos ha abierto el camino y el empate ya nos ha dado alas. Y unas 2.000 personas participaron ayer en la primera edición de la carrera de las murallas de Pamplona. Una prueba nocturna con dos trazados que afortunadamente se pudo librar de la lluvia. Roberto Tanco en 1 hora y 13 minutos y Gemma Pérez en casi hora y media se impusieron en la media maratón el recorrido de 20 kilómetros el más exigente. En el recorrido de 10 kilómetros ganaron José Rodríguez con un tiempo de 36 minutos y Ana Llorenz que completó la prueba en poco menos de 40 minutos. Más de 1.800 corredores lograron llegar a meta. Y aunque el pasado sábado fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, será mañana cuando se celebre la segunda edición de la carrera solidaria organizada por Saray. Más de 3.000 participantes recorrerán los 5 kilómetros de esta prueba no competitiva que tiene como objetivo apoyar a las mujeres que sufren esta enfermedad y concienciar a la sociedad sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención. La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde el mismo lugar que el año pasado, el Parque Antoniuti de Pamplona. Y para mañana domingo el Beti Anaytasuna quiere alejar los miedos de la zona baja de la tabla con una victoria ante el Cuenca en casa. La plantilla necesitará de la Catedral del Balomano Foral para sumar dos puntos importantes que acaben con el bache de resultados. Complicado duelo el que afronta este domingo el Beti Anaytasuna por un doble motivo. El primero, el rival Uncuenca, que nada tiene que desmerecer en comparación con el conjunto navarro. No en vano está un puesto y un punto por encima del equipo del barrio de San Juan. Siendo un partido importante para los dos equipos, no es trascendente, pero sí que para nosotros es importante retomar sensaciones y a través de esas sensaciones buscar el encuentro, buscar los dos puntos. En principio va a ser un partido bastante igualado y bastante emocionante y vamos a tener que, sobre todo nosotros, encontrarnos con nosotros mismos. Las tres derrotas consecutivas sufridas por el Beti Anaytasuna no han mermado la moral del vestuario. Creo que estamos todos ilusionados, esto acaba de empezar al final y estamos ilusionados de hacer una buena temporada y pasar por empezar a hacerlos muy fuertes en casa y sacar todos los puntos que podamos fuera después. Una plantilla que era consciente desde la primera jornada de la difícil temporada que tenían por delante con la gran liga protagonizada la pasada campaña y la igualdad reinante entre todos los equipos, salvo el líder Barcelona. Bueno, a pesar de estos dos partidos, incluso la derrota del Barcelona, hay que estar tranquilos, hay que escaparse de euforias, hay que escaparse de derrotismo y estas cosas van a pasar. Han pasado, vamos a salir de aquí y decíamos antes, ¿es el peor momento? Pues no lo sé, igual nos va a venir otro peor momento porque puede pasar. El Cuenca llegan a Itasuna tras perder en casa frente al Granollers y empatar en Puente Genil en su último partido lejos de la ciudad encantada y sumar cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Mañana jugará la Naita, pero hoy vole y waterpolo y pelota protagonizan nuestra agenda deportiva del sábado. El frontón La Bridge de Pamplona acoge este sábado una de las eliminatorias de los octavos de final del 4 y medio. Barriola y Doate lucharán en la bombonera pamplonesa por un hueco en la liguilla de cuartos en el grupo 2, junto a Reche segundo, Bengo Echea sexto y el vencedor del titín tercero, Saralegui. Los dos equipos navarros en la elite del waterpolo nacional jugan en la tarde del sábado. El club waterpolo navarra lo hace en casa. Los de Manel Silvestre se estrenan ante su público tras la derrota esta que ven sufrida en la primera jornada ante el Mediterráneo por 11 a 7. Los forales buscan sus primeros puntos en la piscina de Amaya. Segunda jornada también para el waterpolo 98-02. Las chicas de Alfonso Merino vuelven a jugar lejos de Gelbenzu. Lo hacen en la piscina del Dos Hermanas Andaluz. Las navarras querrán desquitarse de la abultada derrota sufrida en el debut liguero ante el Mediterráneo, equipo con el que perdieron por 27 a 5. Y aún más lejos que el waterpolo 98-02 juegan las chicas del volei. La Superliga levanta el telón para el GH Ledernet. Las verdes lo hacen en Las Palmas ante el Gran Canaria. Un rival muy complicado en su pista que el año pasado logró remontar un 0-2 al GH, mientras que sucumbió por un claro 3-0 como ven en la Universidad de Navarra. Buena prueba inicial para ver el nivel del conjunto de Chema Rodríguez, un GH que aspira todo en su segunda temporada en la máxima categoría. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Mañana comienza el horario de invierno. Esta madrugada los relojes se atrasan una hora. Es decir, a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. La modificación horaria se produce dos veces al año en cumplimiento de la normativa comunitaria. La Unión Europea adoptó esta medida en 1981 bajo criterios de ahorro energético. La finalidad, sobre todo, es que las horas de luz natural correspondan con la actividad cotidiana. Y vamos ahora con un genio porque ya está inaugurada la exposición El Jardín de las Maravillas del artista catalán Joan Miró. 56 obras originales se exhiben hasta el 5 de noviembre. Una línea lejana, una ilusión óptica, una metáfora de lo inalcanzable y el sujeto artístico que da vida a la exposición Ante el Horizonte. Una muestra organizada por la Fundación Joan Miró y patrocinada por la Fundación BBVA. Es una exposición dedicada a un elemento casi omnipresente, el lugar donde se concentran todas las paradojas, todos los misterios, toda la riqueza, de la práctica pictórica. 60 obras repartidas en salas donde los cuadros conversan. La abstracción de Miró frente al paisaje de su maestro Urgel. Magritte, Chichida, Dalí. Artistas de diferente entorno y diferente método. Unidos por el horizonte. La muestra podrá verse en la Fundación Joan Miró de Barcelona hasta el próximo día 16 de febrero. Y ayer llegó a evaluarte Il Troba Toreagao presenta la Ópera de Verdi, una de las grandes obras maestras de la música de todos los tiempos llega a Pamplona. Si se perdieron las citas, sepan que el lunes tienen una nueva oportunidad. Navarra Televisión también les ofrecerá esta ópera el sábado 9 de noviembre a las 10 de la noche y el domingo 10 a las 4 de la tarde. Con esta ópera de Verdi despedimos esta primera edición de Noticias. Disfruten de la tarde y gracias por acompañarnos un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!